El desarrollo rural es la clave de la paz y la clave de la consolidación de la paz. El conflicto, como bien es sabido, tiene que ver con una situación de desigualdad, una situación de falta de inversiones también, no solamente desigualdad en la posesión, en el uso, también un cierto olvido del campo, del territorio rural.